El arquero de los Pumas de la UNAM, Julio González, quien se robó los reflectores tras anotar en el empate ante los diálogos rojos del Toluca, habló de la mala racha que han tenido los universitarios en la apertura 2022 de la Liga MX. La derrota en Barcelona, aunque en el interior sabíamos que teníamos que remontar en el torneo, si nos pegó y el que nos empezaran a hacer goles. Creo que hasta antes de ese partido éramos la mejor defensa del torneo y en esa rachita de América, San Luis, el equipo entró en desconfianza, declaró. El arquero dejó claro que viene lo mejor de Pumas de la UNAM, por lo que buscarán meterse a la zona de repechaje. Los de Andrés Leggini se mantienen en el puesto número 15 de la tabla general de la apertura 2022 de la Liga MX. Estoy seguro que viene lo mejor de Pumas, sabemos que estamos haciendo la tarea tarde, en lo último del semestre, pero podemos componer el barco y estoy seguro que si calificamos, ningún equipo nos va a querer enfrentar. Estamos siendo sólidos y no es cero atrás, es meter un gol más que el otro equipo y estamos en un buen camino. El fútbol es de rachas, tuvimos una muy mala, vamos enderezando, si pegamos el par de resultados que vienen, adentro vamos a ser un equipo muy muy difícil, comentó el guardamete del cuadro de la UNAM. Los Pumas de la UNAM deberán enfrentar a Cruz Azul en el partido de la jornada número 15 en el estadio olímpico y cerrarán el torneo como visitantes ante Puebla y Juárez FC, por lo que deberán sumar de a 3 si aspiran a la zona de repechaje. ¿Y tú crees que Pumas podrá calificar a la liguilla de la apertura 2022? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!